Buenas noches, bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Antes de empezar, como siempre, invitarlos a la última semana, bueno, al final de septiembre y al inicio de octubre, porque como octubre empieza el jueves, me partimos charla de una vez. El día martes viene Francisco Cárdenas, que es realizador audiovisual documental y está haciendo el doctorado en la UNAM con lenguas en peligro de extinción. Y el día jueves vienen dos chicas que son Laura Villa y Jenny Melo, cofundadoras de Inove, con cambios de paradigma para la sostenibilidad. ¿Cómo y por qué? Eso es lo que hay la próxima semana, con eso cerramos, no voy a decir el mes, voy a decir la ficha. Y ya tenemos toda la programación de octubre, que está muy bueno. Y bueno, también recordarles que vienen, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario del que vive lo doy y el otro es calcomanías para que se lleven. Y bueno, sin más, entonces los dejo aquí con estos dos personajes, que son Freddy y María Alejandra, que es ingeniería de telecomunicaciones y ella es comunicadora corporativa, con tirar, comprar, tirar, con borrotear el ciclo. Muchas gracias. Nosotros. Muchas gracias. 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 Bueno, para todos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, entonces, comenzamos. Vamos a ver. Listo. Esta noche vamos a mostrarles algo que tiene que ver con comprar, tirar, comprar. Básicamente es, vamos a hablarle de obsolescencia programada, obsolescencia percibida, pero más que todo en el campo de la tecnología, ¿no? Hoy en día todo está industrializado, todo está, de alguna manera todo tiene un proceso de creación, ¿sí? Un proceso donde se crean muchos, muchos, muchos productos en muchas, muchas de las partes que ocupan nuestra vida diaria, pero esta vez vamos a hablar sobre obsolescencia programada y percibida en la tecnología. ¿Quiénes somos? Bueno, mi nombre es Manel Alejandro Jiménez, como nos presentaron, soy comunicadora corporativa de profesión e ideóloga de corazón. Es decir, a mí a eso es la que me ocurren cosas y me busco denomine ideóloga porque con el paso del tiempo la gente solía decirme, ay, pero usted siempre la encuentra solución a las cosas. Eso se lo debo a mi mamá que está por acá, que siempre me enseñó a ser muy creativa con muy pocos recursos. Entonces me llamó, o me denomine ideóloga. Bueno. Y, pues yo soy Fernando Granados, soy ingeniero de telecomunicaciones, por azar desde la vida he pasado por muchas situaciones y terminé trabajando con todo el tema de la tecnología Apple y que hoy en día se convierte en toda una cultura desde hace mucho tiempo. Entonces hoy como, sigo mucho el tema de los diseños y de todo el tema de todo el movimiento Apple. Entonces, comenzamos. Para empezar a meternos en todo el tema de lo que es la obsolescencia y sobre todo lo que acarrea, primero tenemos que definir algunas cosas y algunos términos. Entre todos esos términos que vamos a definir esta noche, el primero es tecnología. Entonces, según en la luz, diccionario español moderno, así que podemos llevar en el bolsillito, la tecnología por definición es, viene del griego arte y ciencia, es el estudio de los medios, técnicas y procesos empleados en cualquier campo y orientados al progreso y desarrollo. ¿Listo? Esa definición es, digamos, muy dogmática en cuanto a lo que es tecnología. Por su parte, yo sigo muy afanosamente este sociólogo, yo me imagino que algunos lo conocen, Sigmund Bauman, que nos habla sobre la liquidez en la postmodernidad. La postmodernidad, rápidamente, es aquella era del desarrollo del hombre en la cual estamos en este momento, venimos de una modernidad y nos predecía la premodernidad. Es la denomina postmodernidad porque es el mundo en el que nos movemos supremamente, supremamente interconectados e interdependientes. Somos una sola democracia, somos un solo mundo que funciona como un solo país y ya no dependemos de un proyecto de vida, sino que el proyecto de vida está todo el tiempo cambiando y es etéreo. Entonces, para él, la tecnología es lo que nos permite estar en dos estados, conectado y desconectado. Entonces, en ese sentido, entendemos esos dos puntos de lo que es la tecnología, ya no tanto hacia el desarrollo y la evolución, sino hacia el acto de conectarnos y desconectarnos para interactuar como seres humanos. Listo. Entonces, redondeando, la tecnología es algo que en este momento es totalmente metido en la vida cotidiana del hombre. Estar conectado, estar desconectado, está en parte del tema del desarrollo, está en parte del progreso. Y tanto es así, perdóname que te interrumpa, que nosotros nos pasó algo muy similar, nosotros somos pareja y nos conocimos a través de la tecnología. Eso fue amor a primer iPad. Resulta que él trabajaba para la marca en el año 2012 y yo apenas me estaba acercando a Apple en aquella idea de que es que Windows me llena el computador de virus, es que me lo vuelve lento, entonces me voy a pasar a Mac. El acercamiento a la tecnología y la transición a la migración es costosa, entonces empecé por el iPad, muy contenta, entonces llegué a la tienda y ahí fue, nos enamoramos a primer iPad. Juntos compartimos un sueño que se llama iHouse y nuestra promesa como pareja y como empresarios o emprendedores, más que empresarios todavía, es procurar que la gente comprenda que la tecnología es una herramienta y no necesariamente es un brazo más, una extensión más del cuerpo, es simplemente lo que es. Entonces como pareja nos hemos creado con nuestro sueño iHouse esa idea de generar recursos alrededor de la tecnología para que la gente la use como eso, como una herramienta. Listo. Entonces entrando en eso, la tecnología es una herramienta. Pero ¿qué es una herramienta? ¿Qué es una herramienta? Entonces, primero que todo, esta charla no es solamente de pronto de que nosotros le digamos la verdad sobre las cosas y sobre nuestra verdad, sino que entre todos empecemos a crearlos los conceptos. Entonces, por ejemplo, ¿alguien quisiera decirme un concepto personal de qué es una herramienta y qué herramienta utiliza en su vida diaria que le sirve para el desarrollo diario de sus actividades? Ok, ¿por allá? Para mí una herramienta es algo que me permite hacer una tarea más fácil o más eficiente. Ok, una herramienta es algo que me permite hacer una tarea de una manera más fácil y más eficiente. ¿Alguien más? Una herramienta es algo que me sirve para desvararme de algo que en un momento dado se me presentó y me lo que hago aquí y no, pues tengo herramienta y eso me sirve. Claro que sí. Entonces, es algo que me sirve también para desvararme. ¿Por allá al fondo? ¿Qué es una herramienta? ¿Qué es una herramienta? ¿El dinero es una herramienta? ¿El dinero es una herramienta? Muy bien, muy bien. Es una concepción que compartimos. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Listo. Entonces, recordemos el tema de la definición de tecnología que hablaba sobre algo que es desarrollo y progreso. Entonces, efectivamente, una herramienta es algo que nos permita desarrollar un proceso y llegar a un fin de una manera más eficiente, de una manera más fácil y utilizarlo para poder crecer, para poder ser más grande, para poder hacer algo mejor, para poder hacer algo más, de una manera, digamos, más fina. ¿Sí? Listo. Dichosos los, pues en mi caso, que soy profe universitaria y me disculpa si alguno lee iPhone o lee celular, cuando estoy en clase me impresiona mucho la manera como los estudiantes codependen del smartphone. Entonces, uno ve sujetos que habitan el salón en un mismo espacio, en un contexto de clase, la mente pareciera estar ahí, pero está conectada haciendo multitasking con otras cosas y uno quisiera pensar, bueno, manejan tanto la herramienta que quizá podamos trasladar los conceptos académicos a los usos del celular y lo vamos a probar y resulta que no nos quedamos en el mero uso de chatear, de estar conectados y desconectados justamente. Entonces, eso siempre me dice, soy una crítica de eso constantemente, pero me lleva a recordar que no se pueden tampoco culpar porque ellos pertenecen a la generación de los nativos digitales y nosotros pertenecemos a la generación de los migrantes digitales. Entonces, para quienes no conozcan el concepto, el migrante digital es aquel que nació cuando existía todavía el teléfono de la monedita, o sea, cuando yo todavía conocía a Mosquera que le dejaran a uno 20 pesos de crédito, me dijo crédito, me va. Entonces, esa monedita significaba tiempo en el teléfono y uno maximizaba el tiempo para poder conversar, estos chicos ahora, no, porque para qué voy a llamar si puedo mandar un texto, para nosotros es para qué voy a mandar un texto si puedo llamar. Entonces, hay una disyuntiva entre esas dos generaciones que tiene que converger en un mismo espacio para hacer las cosas del día a día como una clase. Entonces, no podemos culpar a los chicos que están en el celular, en la mesa del comedor porque sus interacciones son desde ahí y efectivamente hay una parte en el teléfono y otra parte en el espacio real. Que coincidan, que puedan comunicarse, que puedan estar en armonía interactiva, no puedo garantizarlo 100%, pero es una realidad existente y hay que aprender a trabajar con eso. Un colega me decía en estos días un profe ya de mucha edad y me dice, profe no se desgaste, no va a suceder, ellos se van a quedar con eso prendido, aprenda a vivir con eso. Tiene toda la razón, es solamente cuestión de entenderlo y por ahí los que somos profes a veces tenemos que tener muchas veces el reto de llevarlo y aparecer ahí. Es una generación que tiene muchos problemas de concentración y es una generación que tiene todo a la mano. O sea, que tiene todas las herramientas, a nosotros nos costaba mucho a finales de los 90, a mitad de los 90, incluso a principios del 2000, hacer un trabajo porque había que correr a la biblioteca antes de que otros lo ocuparan, entonces uno hacía fila y reservaba el libro. Ahora no, ahora todo está en Google y uno está en clase y ellos revisan y miran si lo que uno está diciendo es verdad en Google. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar mucho más adelantados y pensar que si es una herramienta para ellos, también es una herramienta para nosotros. Ahora, el tema también está en saber diferenciar y saber dar el verdadero valor a las cosas en el sentido de que si realmente estamos teniendo una herramienta o estamos teniendo un distractor. Porque muchas veces en el tema de los smartphones, en el tema de los computadores, en diferentes temas de la tecnología, muchos de los portales que nacen diariamente, muchos servicios en internet, muchas cosas que aparecen diariamente salen, digamos que de alguna manera con su verdad. Entonces, el uso que nosotros le demos a ese tipo de portales, a ese tipo de tecnología, tenemos que ubicarlo desde el punto de vista donde me sirve o no me sirve. Me está quitando tiempo o me está ayudando. Está haciendo una herramienta o está haciendo el espejo, un espejito de esos con los que uno simplemente se está mirando y mirando, y mirando, pero al final no está haciendo nada. Entonces, es ubicar realmente si es una herramienta o es algo distractivo. Entonces, por ejemplo, ahora, digamos que quisiera que ustedes me dijeran en su vida diaria cuando usan la tecnología con su computador o cuando usan la tecnología con su iPhone o con su smartphone o con su Android, ¿qué aplicación que aplicación usan que realmente les resuelva un problema? y salimos de Facebook tachado. No lo pueden decir. ¿Sí? Una herramienta que utilicen por ahí al fondo. Ah, ok. ¿Por acá? Drive. ¿El qué? Google Drive. Google Drive. Ok. Otra herramienta que realmente utilicen que digan esto realmente me funciona y me resuelve un problema. El Waze. El Waze. Ok. Skype. Skype. Ok. ¿Alguno más? A mí. ¿Cuál? La radio. La radio. El nivel. ¿El qué? La aplicación del nivel. Ah, la aplicación del nivel. Entonces, a eso es a lo que vamos. Entonces, cuando nosotros decimos realmente esta aplicación, realmente esto me está sirviendo como herramienta, es un cuento. A cuando pasamos horas y horas y horas viendo memes y viendo fotos en Facebook, en Twitter, en redes sociales. Entonces, es cuando nosotros decimos nos estamos conectando o simplemente nos estamos alejando. Nosotros nos pasó. Nosotros hicimos un ejercicio y llevamos para dos meses de haber cerrado el Facebook. Él lo había cerrado hace un tiempo. Yo nunca lo había cerrado y eso fue como, mejor dicho, duelo nacional, día festivo. Casi, pues, yo espero, me tocó cerrarlo porque hice la evaluación de cuántas horas estaba consumiendo en Facebook al día y eran más de seis horas. Entonces, en un momento tuve que hacer alguna actividad académica y casi me tocó escoger o las horas que estoy perdiendo en Facebook porque en realidad lo considero y lo admito. Yo era Facebook adicta. Yo te procuré hacerlo pidiendo el tiempo para la charla. Ah, bueno, sí. Es una anécdota. Entonces, yo le escribo a él y le fui al tiempo para la charla, súper emocionada y me perdía. A mí se me olvidó que yo me había expedido el tiempo hace dos meses y un día nos escribe todos desesperados al Facebook de nosotros, de la empresa. Ustedes todavía existen, ustedes todavía aparecen. Entonces, le contamos que habíamos cerrado el Facebook y ha sido súper interesante haber descubierto otras cosas distintas y uno, autorregularse. Los primeros dos o tres días yo tenía fantasma. Entonces, siempre iba a la EFE y ya el computador obviamente me lo tenía más que listo. Ahora no y entonces se recuperaba ese tiempo y he recordado que era que yo lo abrí en el 2008. Mi vida antes del 2008 sin el Facebook y ha sido muy interesante hacer ese experimento porque además la gente te dice ¿y usted dónde está? ¿Usted qué se hizo? ¿Usted en la misma casa? ¿Usted en el mismo trabajo? ¿En la misma ciudad? ¿Me he muerto? ¿Aquí estoy? Dime. ¿Qué beneficios que ha encontrado que los que hemos pedido algo como de withdraw o como digamos tener una droga? Sí. Sí, tuve ese enfermedad sin esa... ¿Cuál es el beneficio más que no te digas ah, qué chico pero si se lo recupere porque ya le haya existido pero... Me estaba volviendo muy ansioso. Yo en particular empecé por ahí. Me estaba todo el tiempo muy ansiosa porque uno no cree cuánta información bombardea el cerebro a través de Facebook y los que son usuarios de otras redes sociales asiduos porque hay gente que emigró de Facebook a Instagram o que son Twitter adictos a mí me generaba mucha ansiedad porque todo el tiempo y como yo seleccionaba muchos temas sociales entonces, claro todas las campañas de los niños de los animales de los países de los ñañaña me estaba volviendo demasiado ansioso. Y es que el cuento de Facebook y las redes sociales es que bueno, saliendo un poco del tema de la adolescencia es que todos somos energía cada uno de nosotros tiene una energía diferente y resulta que cuando estamos en Facebook todo el mundo te bombardea con su propia energía y aunque uno no lo crea uno se empieza a cargar a cargar de cosas a cargar de cosas entonces empiezan a decir hay problema en Siria hay guerra hay guerra hay guerra entonces, ¿qué pasa? te tensionas y sales a la calle y sales a la calle primero quedaste y me metes la mano entonces es un tema de que te tensionan y entonces las redes sociales te cargan mucho te cargan hay personas que te cargan hay personas que te descargan hay personas que te tranquilizan hay cosas que te tranquilizan hay cosas que te alteran entonces las redes sociales están digamos que diseñadas para que siempre estés pendiente de ellas y te carguen Juan habla de que cuando hacemos ese cargo con la conciencia digamos social y comportamiento dice que nosotros tenemos el gran avance de las redes sociales más allá de conectar la gente más allá de eso es que lograron que primero nos democraticemos o sea todos vamos a ser iguales Obama tiene Twitter yo tengo Twitter y eso tiene que cambiar la interacción de las personas y segundo hizo que nosotros voluntariamente gratis pasáramos toda nuestra esfera privada a nuestra esfera pública o sea que nosotros gratuitamente le generamos información a todo el mundo donde estamos que nos gusta con quien estamos y uno dice no pero es que yo no publico fotos ahí pero es que yo no pongo con quien estoy pero es que no pero es que usted inmediatamente cuando empieza a clasificar los temas que le gustan perfila entonces yo se lo taggean como el individuo que está en este perfil y por tanto consume esto y le mandamos todo eso y eso me generaba muchísima ansiedad entonces una de las cosas que me a veces es que a partir de lo que estás diciendo te se da el mundo te deja en el mundo y te empieza a mostrar ese solo ese solo ese nicho y desactivarla es un lío porque el botón de desactivar está súper escondido y te hace 80 preguntas antes de desactivarlo de una manera muy muy truculenta en plan si usted aquí lo cancela entonces vuelve atrás aparece y uno se arrepiente el botón es en una letra pequeñita al final de la página algo como algo como estás seguro pero estás seguro estás realmente seguro te puedes perder no vas no vas a dar vuelta atrás o pues algo así entonces ya el tema se vuelve una moda en el tema de la tecnología una obsesión y llegamos al tema de crear necesidades entonces ya en este momento la tecnología pasó de ser una herramienta para poder ayudarnos a hacer una moda a hacer el color a hacer una necesidad que realmente no es tan necesidad es una necesidad creada en muchos momentos es una necesidad creada entonces llegamos ¿para qué sirve el iPhone? ¿o para qué sirve el smartphone? para tomar fotos para tomar fotos y para tomar fotos y se acabó entonces ya resulta que entonces o sea simplemente un celular nos ayuda para el tema de las llamadas y resulta que ya todo esto se volvió un tema de moda y un tema como de crear necesidad por campañas publicitarias demasiado fuerte y a eso nos lleva siempre querer y estar queriendo como conseguir 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 les recomiendo una serie muy bacana que se llama Black Mirror si de pronto no la conocen es una serie británica y habla sobre el miedo que esta generación cosmoderna tiene a la pantalla en negro entonces se llama Black Mirror porque son críticas que rompen ese esquema de la pantalla y es una serie muy interesante desde lo narrativo porque cuenta son dos temporadas y cada una de las dos temporadas son capítulos que la única línea que llevan es una crítica a la tecnología y a estar conectados y desconectados cada una es una escena individual y cada una cuenta una historia diferente o sea no es consecutiva y uno se la puede ver en desorden una muy muy teza que hay que se llama Be Right Back cuenta la historia de una chica que pierde su novio y resulta que su novio era Facebook adicto entonces cuando él fallece la llaman de una empresa que vende un servicio a través de un software que lo imita a partir de sus interacciones en Facebook y ella logra empezar a hablar con él por teléfono y luego a verlo en pantalla a partir de todo lo que tenía en Facebook y la reflexión de ella es siempre lo ve de su mejor manera porque nosotros en Facebook siempre subimos la mejor foto el mejor comentario el mejor lugar el día más feliz entonces ella hablaba con la mejor versión de su esposo y es muy tesa porque al final llegan a un punto en que él da tanta información que son capaces de recrear un Dumi que es una especie de humanoide basado en lo que el público en redes sociales para que la acompañe toda una vida y no fallece no se desconecta es eterno y es un debate muy intenso es una serie muy intenso y la encuentran toda en cualquier buscador que es gratis está para Windows y Mac y es muy buena y hay mucha información y ahí está montada toda la serie son siete capítulos es muy buena y la recomiendo habla de muchas cosas muy interesantes ahora bueno listo volvemos al tema de que todo el tema tecnológico se volvió una moda de que todo se volvió una obsesión y de que todo se volvió una necesidad en el mundillo de Apple están las famosísimas Keynote no sé si alguno de ustedes las conoce o las ha visto alguna vez yo creo que de pronto alguien ha visto alguna vez la primera vez que Steve Jobs presentó sus computadores o la primera vez que Steve Jobs presentó el iPhone que son digamos que los ejemplos más duros de como la tecnología se fue transformando en un objeto y fue creando un nicho de mercado que es tecnología de consumo ya se creó el tema de tecnología de consumo cuando esto comenzó con Steve Bosnia y Jobs hablar de computador personal era una vaina supremamente loca porque era imposible tener un computador personal y si leyeron los libros el libro de Steve Jobs o vieron las películas o algo se dieron cuenta de que hablar de un computador personal es una cosa loca y mucha gente se rió y en este momento es algo totalmente común tener un computador personal es supremamente obvio entonces ahí está el genio maravilloso que fue Steve Jobs que sigue aún con sus creaciones que dejó y con su empresa adelantado a su tiempo él tiene dispositivos que ya están en circulación pero que están adelantados ayer que estábamos incluso viendo y acabando de ver material para la charla yo pregunté cuáles fueron los inicios del iPad no fue el iPad 1 sino que fue la Newton que fue una pequeña tableta que hicieron para que la gente escribiera con el style la lanzaron en el 87 y fracasó porque la gente no entendía el concepto del iPad y además porque no se conectaba entonces hablemos de un poquito de lo que es el genio como tal y de lo que son los keynotes porque es el sello además de los productos de Apple para él es un evento de relaciones públicas para hacerlo especial that changes everywhere and Apple has been well first of all one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career Apple's been very fortunate it's been able to introduce a few of these in the world 1984 you introduced the Macintosh it didn't just change Apple change the whole computer in the school entonces ahí él está hablando de cómo fue la revolución de tener el primer computador personal que era la primera máquina ¿si? y para todos era una cosa de locos porque antes para poder manejar un computador tenía que ser ingeniero y tener 10 posgrados y 10 doctorados el computador era un salón gigante pero ya él renovó eso esta es una cosa más ahí el tema de él en este tipo de presentaciones y por eso la colocamos en inglés es para analizar el discurso y la comunicación no verbal cuando se refiere a los productos es completamente él está completamente tranquilo y calmado a pesar de que está lanzando un breakthrough un gran descubrimiento un gran avance y que sabe que con esto está esperando la gente la gran revolución y él quiere ser el genio que aparentemente lo lanzan de esta historia hay una muy bonita y es que él lo contó en el discurso que dio en la universidad de Stanford sobre la letra de Apple sobre cómo llegan los computadores a tener diferentes tipos de letras gracias a una clase que él tomó de caligrafía que él se imaginó los computadores porque a él le gustaban muchos de sus que nos dice esos computadores tienen que ser bonitos tienen que lucir bonitos porque lo que hay es feo y siempre se refería a Microsoft él en las presentaciones en este en particular lanza el primer computador con otro tipo de letra que no era código binario que no era naranja ni verde sino este tipo de letra que para su época era, por Dios o sea, eso es un gran avance entonces veamos otro otro sitio bueno, ¿cómo se soltó esto? Hmm, it turns out we have solved it we solved it in computers 20 years ago we solved it with a bitmap screen that can display anything we want put any user in your face up and a pointing device we solved it with the mouse right we solved this problem so how are we going to take this to a mobile device but what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen a giant screen now how are we going to communicate because we don't want to carry around a mouse, right so what are we going to do oh, a stylus, right we're going to use a stylus no who wants a stylus you have to get him and put him away and you lose him yuck nobody wants a stylus so let's not use a stylus we're going to use the best pointing device in the world we're going to use a pointing device that we're all born with we're born with 10 and we're going to use our fingers we're going to touch us with our fingers and we have invented a new well, we're going to do it we're going to do it we're going to do it it's going to do it we're going to use a stylus we're going to use a stylus we're going to use a stylus Y presentó el iPad Pro con un lápiz, y ahora es el precio, entonces ahí es donde uno dice que está en la sienta, y le pones el precio inmediatamente, inmediatamente. ¿Y quién más les tuvo en esta presentación? ¿Qué fue un cambio muy brutal para nosotros? Ah bueno, que resulta que siempre había la rivalidad de Microsoft y Apple, y resulta que presentaron el iPad Pro con aplicaciones de Microsoft. Entonces eso, como que uno dice, se debe estar revolcando Steve Jobs en el sepulcro de la tirada, y adicional de eso, que resulta que Steve, él no era el que diseñaba, él no era el que creaba, pero tenía la visión. Entonces él decía, cuando tienes un iPhone, lo importante del iPhone es que lo puedas manejar con los dedos, y que tú llegues de una esquina a otra con un dedo, con un solo dedo, de una esquina a otra que pueda llegar a todas partes. Y entonces sale el iPhone 6, que es muchísimo más grande, es como una tabla gigante. Sale un iPad Pro, que es una pantalla muchísimo más grande, entonces uno dice, ¿qué pasó? Y teclado. Y teclado, adicional tener un teclado adicional. Entonces, ahí es donde uno dice, está llegando al punto de simplemente entrar en el tema del mercadeo, entrar en el tema de las ventas, entrar en el tema del consumismo. Ya no es más innovación, básicamente, sino vender, vender, vender. Bueno, la Keynote de Apple tiene una curva, ¿cierto? Entonces es una curva que emociona, y ahí es donde vamos a comenzar a hablar de obsolescencia percibida, que Apple es el mejor ejemplo de obsolescencia percibida. O sea, ¿qué hace Apple? Genera esa ansiedad y esas ganas de comprar antecindos de que haya Keynote. Pasa el Keynote, la gran presentación y el lanzamiento de los productos, full medios de comunicación, todo el mundo esperando, criticando en tiempo real, con todas las disposiciones además, y solo una cosa cambió. Todo. Porque ese es el último eslogan del iPhone 6S. Y resulta que después de eso, te dejan un tiempo esperando, encima de que le dan la pruebita, le muestran que es muy bueno, lo dejan esperando. ¿Por qué? Porque ya viene la temporada de diciembre. Entonces te ponen a comprar, a separar, a hacer orden, y que eso es exclusivo, y te enumeran el pedido, y la gente es desesperada porque al otro día, ¿y cuándo les llega? ¿y cuándo les llega? Y ya lo tienen, y ya lo han visto, y ya lo no sé qué. Y eso genera una cantidad de rumores, y antes de las presentaciones, todo lo que se cuela sobre Apple, y los rumores dicen, y entonces uno lo empieza a leer en los periódicos más grandes, y uno dice, no, pues si lo publicó el tiempo, pues de más que es verdad. Y claro, ellos hacen un pequeño juego con los medios, en que ellos dejan salir información para generar esa expectativa. ¿Por qué en qué momento se convierte en obsolescencia programada? En el momento en que nosotros necesitamos, o nos generan esa necesidad, de estar ahí para comprarlo, porque si no lo perdemos, o sea, qué olé. Pero resulta que además de eso, que te dejan esperando, hacen la pre-orden para la entrega de sus tomes rituales. Y llegamos a diciembre, todo el mundo estrena iPhone, todo el mundo estrena iPhone, todo el mundo estrena todos los productos nuevos. Y en marzo están haciendo la otra. ¿Listo? Y uno tiene la sensación de que en el siguiente año, el próximo iPhone va a salir el año entrante a final de año, porque están casi que lanzando un iPhone cada un año, dos años. Y cuando lo lanzan, como hacen varias en el año, a veces dos, a veces tres, uno tiene la sensación de que el iPhone de uno es muy viejo, porque es que esto lo vendieron hace, y uno nos va a mirar y fue el año pasado. ¿Cuánto nos duraba una cosa hace 10 años? Uno compraba un computador para la casa hace 10 años y era para todos. Y duraba mucho, 5 años, pero lo tenemos que estar cambiando todo el tiempo. Y la idea es que te quitan puertos, te quitan botones y te agregan accesorios. Entonces uno tiene un MacBook muy bacano, nuevo, que salió espectacular, con un solo puerto, por donde se carga y se hace todo. Es por el computador, hace todo por el mismo huequito. Y resulta que te venden el adaptador porque a ese puerto no le cabe una USB. Y aquí a que todo el mundo vuelva obsoleta la USB, como se ha vuelto obsoleto el disque y el CD, falta mucho tiempo. Y durante ese tiempo van a ser muchos los adaptadores que van a vender. Entonces ahí te genera esa sensación y hay una pequeña combinación entre lo que es obsolescencia percibida, la necesidad de tener que estar comprando para actualizarse de acuerdo con su grupo de influencia y lo que es la obsolescencia programada. Ahora, lo programado es muchísimo más duro porque levante la mano a quien no se le ha acabado la batería del celular. En otras veces. En otras veces la han cambiado. Entonces resulta que las baterías de los celulares, sea el celular que sea, tienen un tiempo de uso. Y tienen seis meses. Seis meses de que te funcionan, desde un poquito bien hasta ya no funciona nada. Entonces te vienen comprando baterías. Hace poco vi que hubo un rumor fuerte en redes sociales que le tenías que quitar un chip a la batería de Samsung y entonces que ya te empezaba a funcionar bien y que ya no te bloqueaba la carga. Inclusive se han detectado baterías en donde le quitas el chip y funcionan. Y siguen funcionando. Entonces nos han pasado muchas cosas. Por ejemplo, no sé si han escuchado la historia de la bombilla en Estados Unidos que lleva más de 100 años. Encendida. y nunca se ha apagado y tiene una cámara 24-7 en donde sigue encendida. Entonces... Y le celebran el cumpleaños. Le celebran el cumpleaños. Inclusive la bombilla es el símbolo de las ideas. ¿Sí? Porque entonces había un tipo que duró, hizo 5 mil intentos de hacer una bombilla y la creó y pues es el padre de la asociencia programada. ¿Cómo se llama? No, yo no sé cómo se llama. No, es un... Thomas Edison. Entonces el tipo es el padre de la asociencia programada. Ah, resulta que eso comienza cuando Thomas Edison era uno de los científicos más duros a nivel mundial y estaba en su pleno apogeo. Llegó Tesla como un alumno de Thomas Edison. Tesla empezó con el tema de la corriente alterna. Thomas Edison era la corriente continua. Que la corriente alterna... Entonces, corriente continua significa que tienes voltaje pero tienes una intensidad pequeña. Entonces, bueno, si vamos al tema de la electricidad, la ley de Ohm dice que... Hay una ley de Ohm. Bueno, no me acuerdo bien. Pero está el tema del voltaje, la intensidad y la resistencia. En la corriente continua, el voltaje es alto pero la intensidad es baja. Y en la corriente alterna, la intensidad es alta pero el voltaje es bajo. ¿Y qué es lo que mata? Lo que mata es el voltaje. ¿Sí? No la intensidad. Exacto, la corriente. Entonces, la intensidad es la corriente. El voltaje es bajo. Entonces, ¿qué pasó con el tema de Tesla? Entonces, comenzaron, Tesla dijo que se podía transmitir de manera en el ámbito de electricidad. Thomas Edison dijo que no. ¿Por qué dijo que no Thomas Edison? Porque resulta que estaba aliado con unos tipos que tenían... que habían comprado unas montañas donde había mucho cobre y cobre es lo que empezó a transmitir la electricidad. Ellos ya tenían montado su negocio con el tema de los cables y de cablear todas las ciudades. Entonces, no les convenía que una persona dijera que se podía transmitir la electricidad de manera inalámbrica porque iban a perder muchos billetes. Muchas tierras iban a perder. Entonces, ¿qué pasó? Lo jodieron hasta que acabaron a Tesla y quedaron muchos, muchos inventos en papel que no se desarrollaron. Para no ir tan lejos, hay un tipo en Estados Unidos que se llama Pantone y el tipo creó a partir de un motor diésel un motor de agua. Y entonces están los planos sobre cómo convertir un motor diésel y que tú le eches 80% de agua, 10% gasolina combustible y él funciona. Y funciona con la misma intensidad que funciona un motor normal. Pero ¿sabe qué hicieron con el tipo? Bueno, de alguna manera personas de las grandes empresas cogieron al tipo, lo metieron en un sanatorio, lo declararon loco. Cada vez que el tipo se iba a quejar, le quitaban un diente en el sanatorio hasta que lo dejaron sin dientes y lo volvieron loco. El man sobrevivió a eso porque el hijo no se cansó de luchar por la libertad del papá y lo sacaron. Pero el tipo creó el motor a base de agua. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas, ustedes saben que les gusta petrolera, o en otros cuentos. Pero a partir de eso se crea mucho cuento porque necesitan que la gente consuma. Ahora, esto es algo que nos pasó con la impresora. Resulta que nosotros tenemos una bonita impresora multifuncional, que utilizamos en la casa para trabajar. Es una 25,40. Entonces un día dijimos se acabaron las tintas y entonces dijimos vamos a recargar la tinta. Recargamos la tinta, colocamos la tinta en la impresora y la impresora nos sacó este error. Y a pesar de que pruebo el cartucho y el cartucho tiene tinta, la impresora no imprime. Se niega a imprimir. O sea, no imprime. Y tiene tinta y reconoce que fueron recargados y no imprime. Entonces, ¿a qué obligan? A que hay que comprar los cartuchos originales. O cambiar la impresora. O cambiar el impresor. Ahí veas, en ese documental de pronto los que no lo han visto, el de comprar, tirar, comprar a propósito de nuestra charla, que es un documental de televisión española sobre todo este proceso. Y por ahí empezó también nuestra idea con el tema de conectar todos los puntos porque ellos hablan de varios casos donde eso sucede. En todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué lo orientamos a la tecnología? Porque es lo que nos apasiona y nos gusta. Pero ahí dan ejemplos de los textiles. Dan ejemplos de lo que son electrodomésticos o utensilios de hogar. Dan ejemplos de los carros. Dan ejemplos de las medias de nylon, por ejemplo. Entonces, hablan de muchos casos y muchos mitos que se creía que eran mitos y resulta que tienen que ser ciertos porque es que nuestros recursos son destinados para que nosotros podamos hacer cosas que duren mucho tiempo. Y ahí se genera el debate en ese documental de los costos de la obsolescencia programada porque además de todo lo que hemos hablado y de lo que sucede, esta es la parte más compleja y la más dura. Los costos. ¿Qué es el primero? Ahora, el primero es el costo humano. ¿Qué es lo que realmente cuesta tener un iPhone nuevo? ¿O tener un smartphone nuevo? ¿O tener una computadora nueva? Lo que realmente cuesta es tener países del tercer mundo, o sea, nosotros no incluimos a alguien, pero hay países donde este es el panorama. Y entonces uno dice, uno dice, esto es lo que realmente está sucediendo, hay personas que le están pagando una miseria en sitios y los tienen básicamente encerrados. Ese último gráfico, esa última foto, es una foto de las fábricas de Foscone en China. Resulta que Foscone es uno de los primeros proveedores de Apple. Entonces Foscone le fabricaba, creo que desde el tercer iPhone empezó a fabricar con ellos y era una cadena de manufactura increíble, o sea, una cosa de locos. Pero resulta que los tenían encerrados, entonces ellos viven en la fábrica, comen en la fábrica, duermen, o sea, todo en la fábrica, todo en la fábrica, 12, 14 horas trabajando y hasta más. Resulta que el estrés que tuvieron esas personas empezaron a tirarse por las ventanas o suicidarse. Y la solución para el tema de los suicidios no fue mejorar la calidad de vida, fue colocar mallas para que ellos no se cayeran al piso y no se mataran. Entonces, ¿cuál es el real coste? O sea, ahí es real, o sea, y lo hicieron, o sea, colocaron mallas y ya no se tiraban porque si hay mallas ¿cómo me van a matar? pero el nivel de estrés es demasiado alto y ese es el costo humano de ese tipo de producción y de la obsolescencia, o sea, cada vez hacen las cosas más baratas cada vez, entonces, ese es el costo. El siguiente costo es el costo medioambiental, lógicamente, además de todo este proceso, esta cadena viciosa de manufactura del producto, tenemos islas, tenemos islas de basura en muchísimas partes, Ghana, es uno de los países que tiene desechos por islas de basura porque su legislación es muy débil y no hay de parte del gobierno ni de parte de ninguna entidad lobby o cabildeo para que eso no se vuelva un depósito de basura mundial. Entonces, los países desarrollados compactan la basura tecnológica, los desechos tecnológicos y la desechan allá para que se olvide, para que nadie la vea porque como nunca nadie va a esos países, la desechan allá y eso no solamente contamina el medioambiente sino que los niños viven de la basura y un computador que está desechado, un dispositivo electrónico es altamente contaminante y venenoso y los niños comienzan a generar muchas enfermedades y eso es un ciclo continuo, eso es de nunca acabar. Entonces, cada que uno compra un dispositivo nuevo, al menos tomársela el tiempo de pensar si yo desecho en mi dispositivo anterior, ¿a dónde va a ir a parar ese dispositivo? Casi que a tener una responsabilidad personal acerca de su propia basura, bastante tenemos con la basura que cada uno producimos orgánica y no orgánica para sumarle la basura tecnológica. Acá en la ciudad hay empresas que ahora están dedicándose a ese tema y nos ayudan a los que somos empresarios del sector tecnológico para hacer una correcta disposición de los desechos tecnológicos, pero no es suficiente porque no todo ellos lo cuestan en capacidad de reciclarlos. Hace poco nos pasó un caso muy particular y es que unos extranjeros que venían de China pasaron por cerquita de la tienda y nos dijeron que porque estaba fuera de la tienda o le dijeron al vigilante porque había fuera de la tienda madera, si eso era para alguien, cartón o era cartón lo que había y nos dijeron que nosotros desperdiciábamos mucho dinero porque nosotros botábamos toda la basura porque ellos en esa cantidad de producción conocían el valor de lo que nosotros desechábamos, o sea que nosotros en términos de basura vendríamos haciendo un primer mundo porque desperdiciamos el cartón, desperdiciamos el metal, desperdiciamos la tela, la basura, la echamos a la basura y no la disponemos en su lugar correcto para poder minimizar el impacto ambiental entonces ese es el otro costo y la minería porque para hacer dispositivos se necesita el coltán y el coltán es un mineral muy escaso que lo producen muy pocos países entre ellos muchos países africanos y hay una guerra de las multinacionales por tener un control sobre el coltán y en el Congo por ejemplo donde hay mucho coltán hay una guerra de tribus de dos tribus que quedaron del genocidio de Roanda disputándose quién explota el coltán y como ellos son un país muy pobre y no tienen un conflicto bélico tecnológicamente desarrollado la única herramienta que les queda es las personas entonces el ataque por el dominio del coltán es a través de las mujeres entonces es el país que más femicidios tiene en el mundo a partir de que hay una guerra por el dominio del control del territorio que explota coltán entonces ese es el otro costo y a mí me hace pensar mucho en eso porque han muerto muchísimas mujeres a raíz de ese dominio por la explotación del coltán ahora el otro tema es el costo social ¿a qué nos ha llevado todo este tema de la obsolescencia todo el tema de utilizar tecnología por todo nos ha llevado a que a que ya casi vamos a tener una generación de de niños bobitos autómatas autómatas o sea yo creo que es mal es mal utilizado el tema por ejemplo de de las tabletas el tema del computador y no es algo de alabar que el niño tiene dos años y mire como trabaja con el computador de bonito no porque no es así porque cada vez creamos personas más autistas más metidas en su mundo de la tribu del pulgar de la tribu del pulgar de lo único que evoluciona es el pulgar porque nos pasamos de ser el homo sapiens a ser el homo telecom a pasar a ser completamente dependientes de de estar con estos dos dedos entonces estar pegado al celular los problemas se tienen estar pegado al celular entonces no estamos no estamos en una real interacción con la gente esto sucede normalmente y es tomarnos el tiempo de apagarlo un minuto de apagarlo y hacer el ensayo y dejarlo un día en la casa ¿lo han hecho? es súper interesante o sea uno estar un día que no lo puedan contactar es una maravilla es como bañarse con algo muy frío en un día de mucho calor porque en realidad es súper bacano saber que nadie me necesita hoy porque no tengo ser clara y es muy bueno el ejercicio en realidad para desconectarse y por ejemplo a la gente que se le queda y sufre de esa adicción al celular les da demasiada ansiedad otra vez por el tema de se me quedó se me desconectó no tengo batería por favor regálenme un poquito es una herramienta más que es una herramienta ahora el costo evolutivo y es de lo que decía María Alejandra y ustedes saben que es lo único que ha evolucionado en el ser humano en los últimos 50 años el dedo pulgar no ha evolucionado nada más o sea no ha evolucionado nada más simplemente hemos estado así todo el tiempo y con el pues con digamos que los dispositivos computadores las tabletas los videojuegos lo único que ha evolucionado es la rapidez del dedo no ha evolucionado más y hay estudios que lo certifican o sea no es un chiste es lo único que ha evolucionado y países donde hay dispósitos o señalización por la vida para la gente que va chateando donde marcan los espacios para que uno no se vaya a chocar porque tiene que estar conectado todo el tiempo bueno y acá nos gusta y acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que hago una pantalla y conseguí una pantalla de otro equipo que no funcionaba la canción y la consigo funciona. Es muy perfecta así como está en el comercial de televisión pero funciona y me sirve para lo Necesito. o sea enable un impressive para lo que yo necesito. y encontrar realmente lo que necesitamos y el objetivo de las cosas utilizarlos como herramientas y el último video el último video ¡Gracias! 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 Y esa era nuestra charla muchísimas gracias por haberme escuchado y vamos a cumplir nuestras expectativas Preguntas, opiniones, ideas, comentarios, cuéntanos. Porque Apple Lovers más. ¿Por qué Apple Lovers? Apple Lovers, sí. Porque como nos gusta tanto y la hemos aprendido a conocer y a estudiar, también entendemos el beneficio. Y porque para poder hacer una crítica yo pienso que lo más justo es conocerla o al menos acercarse mucho. Él sabe mucho más que yo porque lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el diseño de las máquinas. O sea, el diseño, ¿cómo están creando? Digamos, ¿cómo son de bonitas, de alineas? ¿Cómo, por ejemplo, si usted de las, de primera IMA, que es muy bonito, es una vaina como muy chévere? Y usted los compara con otros equipos de la misma época y ve algo tosco, duro, pero con más... ¿Era algo de obsolescencia percibida? Sí. Claro, y efectivamente la primera vez que yo me acerqué era por obsolescencia percibida. O sea, yo misma me dije, no, me tengo que emigrar porque ya no me sirve, porque esa IMA está haciendo la tesis de la maestría y nada mejor es cosa que comprarse un computador nuevo. Y realmente por eso llegué a Mac y coincidimos con este pequeño personaje. Pero... Independientes, ¿es de lo independiente que conoces? Desde lo independiente. Bueno, ahí, bueno, se le puede instalar Macintosh a PC, a cualquier PC que quieran. Se le puede instalar Linux, que es open source para cualquier Mac, para cualquier PC. Aplicaciones que quieran utilizar a nivel de diseño, a nivel de trabajo, se le puede instalar a cualquier computador. Eso es un servicio que también prestamos. Sí, digamos que el software libre, que es muy bueno. Claro que sí. Claro que sí, mirar las alternativas. Y uno puede combinar sus dispositivos. El hecho de que se creía, primero la gente decía, no, si uno no era usuario va a poner usuario de todo, no era usuario de nada. Y ahora uno puede mezclar a gente que tiene completamente enamorado del Mac, pero no le gusta el iPhone, le gusta solamente el Samsung. Y es absolutamente... Hay una Kino que nos gusta mucho, que la vemos todo el tiempo, que es cuando empezaron a ser compatibles por el procesador. Eso fue cuando... Cuando pasaron de ser Power PC a ser... Intel. Entonces yo creo que sí, la democracia también de lo tecnológico consiste en eso, en las posibilidades que uno tenga de darse la oportunidad. Ahora, ¿por qué decimos y hablamos somos críticos con este tema? Porque nosotros vemos personas que son absolutamente enloquecidas por tener lo último, lo último de lo último. Y hacen el esfuerzo que sea y casi que ahorran, pues, y no comen en el año para un último celular. O gente que simplemente lo tiene bueno y es que ya viene el último y hay que comprarlo. ¿No? Y el juego de Apple es muy claro. Si uno realmente conoce los dispositivos, uno inteligentemente no se compra. O sea, por ejemplo, lo ideal era comprar la versión del 6 y 6 Plus, sino la que viene. Porque luego de que sacan un producto, la próxima vez es mucho más mejorado. Incluso para instalar el sistema operativo es igual. Nunca lo instalen cuando sale la primera versión. Siempre esperan el primer cambio, porque el primer arreglo es el que soluciona todo lo que ha sacado la primera versión. En este momento, ¿los usuarios qué problema tienen? Que cuando instalaron el iOS 9, hubo muchos problemas de que el software dañaba los equipos o los bloqueaba. Ahora hay que instalar el nuevo, entonces a la gente le toca ir y gastarse un dinero, volver a resetar el equipo, formatearlo y volverle a poner el sistema operativo. Entonces, si uno realmente aprende a conocer la marca, pues, saca lo mejor de ella, consume lo que le parece, lo que le gusta. Y conscientemente hace que la marca trabaje para uno, no al contrario. O sea, utilizarlos como una herramienta. Y el sistema operativo es muy bueno. O sea, usted lo instala y es un sistema operativo que es bueno ahora. Dependiendo del sistema operativo que usted utilice, en la máquina que lo utilice. Entonces, por ejemplo, si tiene un Core 2 Duo, no instalarle el último porque no le va a funcionar bien. Puede instalar el anterior. Puede instalar el Mountain Lion, el Leopard. Entonces, es dependiendo del equipo que tenga, lo mejor que pueda sacar del equipo y cómo lo puede utilizar como herramienta. Y una cosa que tiene que me gusta mucho la marca, sobre todo en la línea de smartphones, para las personas más adultas es mucho más intuitivo y mucho más amigable. Samsung es un poquito más agresivo para que las personas lo aprendan a manejar. A nosotros nos llegan muchas personas al local entre 60 y 70 años con ganas de un dispositivo nuevo. Y siempre está la pregunta de, ay, pero es que la idea es mucho más fácil, a pesar de que es mucho más caro. Entonces, en eso creo que han hecho un buen trabajo en el tema del software para la gente que es completamente análogo. El software para el computador, el software para el computador, el software para el computador, Yo traté de piratear, pero no lo logré. Ahora, la cuestión es que, por ejemplo, Hay una de las que dijiste. Resulta que hay muchas opciones de poder conseguir software, digamos que pirata, ¿sí? Y, por ejemplo, no sé, en la web se pueden conseguir links de lo que quiera, de cualquier software. Se pueden conseguir, si es en la web normal, en Pirata TV, se pueden también conseguir varios. Y es súper fácil de instalarlo. Hay tutoriales para lo que quiere YouTube, para lo que necesite, paso a paso, tutoriales de lo que quiera. Ahora, por ejemplo, yo como utilizaba mi computador de la MacBook Blanca, Y era que la MacBook Blanca, conseguí una batería, era supremamente cara. Y una batería de MacBook Blanca, a pesar de que es muy viejita, vale 300 mil pesos. 350, o sea, casi lo que vale el computador. Entonces, yo lo utilizaba solo con el cargador. Pues solo con el cargador, igual lo utilizaban en la tienda, entonces... A ver, en estos días hablamos. Sí, sí. Pero entonces, ¿qué es eso? O sea, darle mejor uso a las cosas. O sea, obviamente... Porque la tecnología es fácil, pero... Es que la opción del sistema operativo es muy, muy nueva, ¿cómo va? ¿Pero de qué año es ese computador? Sí, computador es del 2008. No todavía está. ¿Qué es que eso es lo que digo yo? ¡Chimba! Tiene que poder. Bueno, las juegas, 2008 juegas, etc. Y hay una comunidad de gente en la ciudad muy de lo vistas de Apple. Entonces, a veces nos llegan unas bellezas al local para instalarle, hacerle cositas. Y la gente sabe que trabaja el estipo, que es con paciencia, que se puede bañar mientras lo prenden. Pero le sirve. O sea, si no lo arreglamos, lo vendemos. Claro que sí. Hay que darnos a la orden cualquier pregunta, cualquier duda. Estamos aquí cerquita en la 10. A través de ellos, que nos abrieron este espacio. Muchísimas gracias. Y en el evento estamos por ahí también registrados y conectados. Muchas gracias. Bueno, para despedir, como siempre, para despedir entonces, invitarlos al cierre de septiembre y a inicio de octubre. El martes viene Francisco Cárdenas, que está haciendo el doctorado en la UNAM y es realizador audiovisual de documental con lenguas en peligro de extinción. Y el día jueves, que ya es primero de octubre, vienen Laura Villa y Jenny Melo, que son confundadoras de INOE, con cambios de paradigma para la sostenibilidad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Muchas gracias a ellos. Un aplauso y invito a la noche. Si alguien no le llevó el tarrito por ahí, debe estar cualquiera de los dos. Y, bueno, música parece.